El derecho laboral nació como un derecho protectorio, porque hay una desigualdad en la relación contractual. Entonces justamente hay que asumir esta desigualdad, esta simetría estructural para que haya igualdad en el proceso e igualdad ante la ley. Este plan tiene tres aspectos. Primero el de recursos humanos. Las ocho fiscalías laborales van a tener un cargo de secretario, a su vez se va a recategorizar a todo el personal y se crea un escalafón único para permitir, para facilitar la movilidad en los ascensos. También en materia de edilicia hicimos modificaciones para mejorar las condiciones de trabajo en las fiscalías. Y por último, y no menos importante, es la creación del programa especializado en derecho del trabajo. Este programa tiene como misión mejorar la cantidad y la calidad de las intervenciones del Ministerio Público en el Fuero del Trabajo y eso lo van a hacer brindando asesoramiento y apoyo a todas las fiscalías, a pedido de los fiscales. Porque si hay algo que va a permitir este equipo además, es que al salir de ese ritmo cotidiano del caso a caso que impone la fiscalía, van a dedicarse a pleno a estudiar estrategias para mejorar el trabajo o para encarar temas que antes no habían abordado las fiscalías. Cuando tuve que reunir apoyos, avales para mi nominación como Procuradora General ante el Senado, recibí el respaldo de la CGT y de la CTA. Y eso fue un enorme respaldo, pero también un compromiso. Y es el compromiso de que cada día podamos mirarnos a la cara y los trabajadores sepan que esta Procuradora no le falló. Este plan pretende dotar al Ministerio Público de Trabajo una activa participación en la defensa de los intereses y del ordenamiento jurídico y del ordenamiento legal, en la defensa de los intereses sociales, los intereses colectivos, los intereses individuales que son indisponibles e irrenunciables, y especialmente con la defensa de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales. Y también quiero expresar desde la asociación que represento y como Juez de Trabajo, mi total oposición al proyecto de traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito de la ciudad. Este programa es un programa que está destinado a resaltar el carácter proactivo del nuevo Ministerio Público a partir de la Constitución del 94. Carácter proactivo que le da una participación especial que en algunos aspectos hasta excede el propio concepto de lo jurisdiccional. Para poder abarcar el conflicto del trabajo en época de crisis y para responder como debe responder la ciencia y la Constitución, necesitamos no encerrarnos en nosotros mismos. Gracias. 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 Gracias.